¡Papá! ¿Se puede pedir más? Es como, no sé, comer pollo y chuparse los dedos, algo que siempre va junto. Sí, señor. Y estamos en los precios de Santa Clara, al pie de San José. Por cierto, San José, la décima ciudad más grande de los Estados Unidos. Y la tercera en cuanto a tobaño en el estado de California, detrás de Los Ángeles y San Diego. Y un público entregadísimo. Por supuesto, tenemos aquí gente visitándonos de todas partes del mundo. Y no les miento. Bueno, Carlitos, esto comenzó. Y de qué forma Armando Orton va a querer vengarse. Menos mal que la autoridad siempre tiene un plan B. Manáticos de muchas partes de América del Sur. Marcelito, un saludo para nuestra gente bella. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, buen aire, Curaçao, Aruba, Belize, Trinidad y Tomago. Gracias, gracias, Martín Mica. Muy bien dicho. Frenca la víbora. Lo vuelve a hacer. Ahí está demostrando su agilidad atlética. Robinson, la víbora. Con tremenda parte para todas las voladoras y nadie lo hace como Randy Orton. Qué calidad, amigos. ¿Viste cómo puso? Quiso demostrarse actualmente su habilidad atlética y de repente la forma en que lo invistió Randy Orton de la nada. Es como para decirle, no me impresiona, muchachito. No me impresionas. Tengo el antídoto para tu agilidad atlética. Sin embargo, cae en la trampa. Orton guillotina para él. Qué lástima que Randy Orton esté tan confundido, ¿verdad? También que le iba al lado de la autoridad. Yo no sé por qué hizo todo esto que está haciendo. Pátalas en el abdomen para Orton en la esquina. El árbitro Razza pata con la cuenta para Rollins. Así es. Así es. Así es. Y más adelante grandes combates. Seguirán esperando el universo de WWE con grandes emociones. Histórica noche. Y qué maravilla saber que contamos con la presencia de ustedes. Rebota Orton. Sorprende a Rollins. Lo agarra por la cabellera bicolor y lo lleva brutalmente de espaldas contra la lona. Antebrazo europeo de lujo. Y otro más corte. Cien de la víbora. Tremenda condición física de parte de Randy Orton. Otra vez el ataque continuado y poderoso. Esta superestrella de tercera generación. Conocido como el máximo depredador. Que ahora se apoya en las cuerdas y castilla en el puño cerrado en la cabeza al oponente. Y la gente contando con él. Más de 70 mil personas. Aquí. Complacidas. Eh, 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 eh. Y aparece la sucia fuerza de Rollins. Pero cómo es posible. Llevado de esquina a esquina para castigar la nuca de Orton contra el esquínero. Diametralmente opuesto. Y Orton regresa con un tremendo lazo para el cuidado con Hotty Jota. Derecha de la cabeza de Mercury. Derecha de la cabeza de Novo. Papá, la capacidad de un hombre 12 veces campeón del WWE mundial pesado. ¿Qué te pasa? No estamos hablando de cualquier hijo de Toron Bolo. Él sabe lo que está haciendo. Ey. Ey. No, no. Pero no es necesario eso, Randy. No, Randy. Ah, bueno. Me parece muy buena idea para neutralizar a Jota y Jota. Oh, no. Oh, no. Y a la vista. Dos de castigo. Dole TTT modificada. Yo no sé qué les duele más. Esto o que los manden a los... Cuidado, cuidado. Marciala. Súper tapatazas de Rollins. Orton va a caer sobre la mesa de transmisión donde están nuestros colegas franceses y alemanes. Y también Rollins de paso impacta la mesa de transmisión en inglés. Bueno, obviamente Orton no se esperaba esa, pero se descuidó por un segundo para castigar a Jota y Jota. Y mira quién aprovechó el momento. Adivina quién. El futuro de WWE que está terminando con la cara en este momento. Y rápidamente cambia el panorama en la lucha. Cumbre en la mitad del ring. Orton, uno, dos. El cancho no es suficiente. La cuenta no pasa de dos. Porque así hemos, de alguna forma, visto este combate. La cara de WWE contra el futuro de WWE. Excelente la toma del camarógrafo que nunca dejó de llevarles a ustedes la acción casi penetrando a sus hogares, a sus salas. Bueno, Carlitos, definitivamente el sol en este momento nos está calentando. Pero lo que realmente nos calienta a nosotros y a toda la gente aquí presente es esta maravilla. Y saber que estamos en WrestleMania y que estaremos haciendo historia. Y hablando de historia, mira lo que está haciendo en este momento. Descoñingando a la víbora el futuro de WWE, Seth Rollins. Sí, estaba ahí arriesgándose a ser descalificado. Pero sabe exactamente lo que está haciendo Rollins. Tiene que traer toda la mercadería de marrugierías que tiene. Y además de su técnica para poder ganarle Orton. Un suplente. Cuenten dos para otra. Ahora tiene la boca de razón cuando dijiste su técnica. Él tiene mucha técnica. Claro. Él no necesita ningún tipo de... ¿Qué fue lo que tú dijiste? Marrugiería. ¿Qué palabra es esa? Eso ni existe en el diccionario. Exactamente. Si él se dedicase a hacer las cosas que puede hacer, sería mucho mejor. ¡Ay, Carlitos! Y no podemos olvidar que lo bien señalaste. Que tiene un maletín. Y el maletín lo pone en situación privilegiada. ¿Será esta la noche? ¿La gran noche para él? En la mitad del ring. Enfrascados en guerra personal. Los contrincantes. Cabezazo. Y ahora el rechazo de Orton. Matado de Rollins. Frenan a la víbora y lo van a mandar contra la esquina. Pero primero, mandan a la esquina a Rollins. Arremete Orton. Lo hicieron fallarlo. Enganche y otra. Brutalmente de cara contra el esquinero intermedio. Esa es una de las movidas genuinamente inventadas por Rollins. Así es, Carlitos. Por arte de magia. Hace que funcione vez tras vez. Y ahí está enterito. Ahí está enterito Rollins. Se impulsa a Rollins. Y tremendo golpe antebrazo en la cara para Orton. Quizás no tiene el pendiente de Orton ni la experiencia de Orton, papá. Pero cuando usted tiene el apoyo de la autoridad. Las ganas de surgir. De estar en la cima. Y tiene ese talento. ¿Quién rayos te puede parar, Cabrero? Un poco de por favor. Derecha, izquierda. Derecha. El arbitral le llama la atención a Rollins. Orton está tocando las sogas con su cuerpo. Si te digo que la burra no se tomó la pastillita. Fue porque le vi la barriguita. Este hombre termina con Orton esta noche. Orton se protege bien. Pero no logró borrar el peligro del mapa en su totalidad. Arrebetida, descendiendo desde las sogas. A Rollins le rica y recibe el aso y otro brazo más. Ahí está la astrucia de Orton. Hizo que falle el rival. Pero no pudo enganchar para la contra de Lana de poder. Sin embargo, lo engaña. ¡Sí! Lo engañó totalmente. Orton venía buscando el pisotón contra la cena. Y Orton le aplicó el tremendo impacto contra Lonnie de poder. Papá, es ahí donde se ven los colmillos de la experiencia. Definitivamente. Joderosos antebrazos de Randy Orton en este momento. Mientras que todavía el equipo de seguridad de Fonda no se recupera. Ese impacto contra Lonnie de cabeza a ambos. Y termina Rosalmata finalmente físicamente. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón en el ámbito, Carlos. Oton no puede seguir haciendo cosas así malas. Tú sabes que detectó la trampa. Mira, Rollins tratado de mandar de cabeza contra el esquilero. A Orton y este lo bloqueó. Lo que sigue en la boca con Cubazos. Lo carga, lo prepara y de costado. Tremendo suplex. Ahora, Carlitos, hay que darle méritos a todas las superestrellas de W2. No solamente estar en el cuadrilátero haciendo lo que están haciendo. Sino bajo este clima, con este sol. Eso triplica el trabajo físico. Porque tu cuerpo obviamente se va debilitando. Hay que tener mucho cuidado con la deshidratación aquí en este clima. Claro. O sea, si son buenos en cualquier momento, en situación normal. Ahora son 80 mil veces mejores. Bueno, y Rollins se salió de una trampa segura. Y de repente sorprendiendo Orton que estaba al otro lado de las hojas. Tremenda patada de la nada que se sacó del bolsillo. Rollins aplicándose en la nuca a Rodney Orton. Puede ser el momento que esperaba. Puede ser el momento que esperaba nuevamente JTJ para ser una de las suyas. Bueno, se ha recuperado y parece que no se les puede dar por descontados. Buscando atacar desde las olas. Salto mortal invertido. Y amigos, Orton evitó el peligro. Y es más, envió después las contra de la mesa de transmisión en inglés a Rollins. Y lástima porque la movida del Moonsault fue espectacular. Salto mortal invertido que supuestamente tenía que terminar en super plancha. Miren cómo Orton se aparta y lo engancha para mandarlo. Después las contra de la mesa. Hermosa, hermosa, hermosa. Por encima de todo, lo que hay que alabar es el trabajo, la acción de las super estrellas. Y así que alabo lo que hizo Seth Rollins. La cara demostrándole al futuro que es la cara porque tiene mucha experiencia en este combate. Normalmente buscando altura ahora Seth Rollins. Desapercibido Randy Orton. Peligro, aguas. Orton se mueve. Le aparta las piernas. Se lastima. Una zona delicada de su anatomía con la unión entre el post y las cuerdas. Y en la mitad de las piernas eso duele. Ataca Orton. Se apoya en las piernas intermedias. El público del pie lo aplaude. Buscando algo espectacular y definitivo la Bieber. Ya está llegando la cuerda superior. Pero no se deja arrasar Rollins. Está bloqueando a Rollins las intenciones de Orton. Y lo castiga. Está anclado Carlitos, está anclado. Lo sigue castigando con ganchos en el abdomen. Y ahora con antebrazos en la espalda. A punto de caer Randy Orton. Sin embargo Orton, papá, también se ancla. Oye, mira, mira, mira. De todas maneras lo hace. No, no, no. Tremendo superplanks en problemas. Rollins. Carlitos, cómo se lo quitó de encima. Increíble. Ahí se ve la fuerza, la energía, el instinto, el dinamismo de Randy Orton. Y una vez más desde la cuerda superior se va a lanzar la víbora. Se echa. Se lanza. Superplanks, otra mano la invierte. Rollins se engancha. Uno, dos. Y se sale de la trampa. Uh, justo a tiempo Orton. Se agacha y evita la patada. Falla el lazo de Orton. Viene Rollins. Oh, 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 oh. Lo tienen preparado. Mayuya, no, no. Y tremenda delité modificada. La enterrera de cabeza contra la lona. Rollins. Se ha rompido Rollins. Y el público enardecido aquí en el Divine Stadium. Increíble. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Deseando que triunfe a Randy Orton aquí, la mayoría de la gente. Y según dice Carlos Cabrera, y no es que quieran mucho a Randy Orton, pero es que Rollins está malo, según él. Que bueno, hasta por otro man. Yo difiero de él completamente. Bueno, déjame decirte que hay gente aún en primera fila dándole a... Rollins que sorprende. Orton toca la espalda. Se acuenta en dos para Orton. Sí. Pantado. Primero patado con mentón. Orton está semi-noqueado. Lo van a rematar. Cuidado. El giro. Se lo quita de encima, Orton. Erika. El nocao de Randy. De todo. Engache de pierna. Uno, dos, y... Todavía lo puede cantar. Victoria Orton. ¿Y por qué dijiste que fue todo, Carlitos? Yo te escuché diciendo eso. Tú lo dijiste. Te traicionó el subconsciente. Jamás. Jamás. Oye, tienes que seguir creyendo en tu payullero. No, papá. Yo soy esperanzado hasta el final. Yo he visto cosas y casos. Ahí como que... ¿Para qué te cuento? Te traicionó el subteniente. No, 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 no. No te confundas, no te confundas. Yo estoy con la autoridad. Yo estoy con Rawlings. Yo estoy con el futuro. Y, amigos, no sé ni cómo se salvó de la derrota de Rawlings. El público entregadísimo. Cada cual gritando, apoyando al suyo. Tú sabes el efecto que puede tener un RKO sobre una superestrella. Así que el daño, Carlos, ahí está latente. ¿Cómo se va a bajar de la bicicleta Rawlings? Esperaremos a que ruede para saberlo. ¡Qué momento histórico! ¡No, Carlitos! ¡Qué momento! ¡Carlos, Carlos! Está buscando un punto. Súper importante en el combate. Me parece que viene con la patada. Viene con el desquite final Randy Orton. Esto puede ser todo, ¿no? ¡Ah! Aparece Jamie Noble. RKO para él. ¡Bien, bien, bien! Se lanza Noble. Tremendo RKO cuando venía bajando. Patada giratoria al abdomen para Orton que queda doblegado. Cuidado con el pisotón. ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Pisotón! ¡Ahora sí! El enganche de pierna. ¡Uno, dos! ¡Y Orton se sacude en el último segundo! O sea que el sacrificio de JTJ no sirvió para nada. Cada uno se llevó, se chupó tremendo RKO. Y al final Orton puede debatirse con la victoria y la derrota de una forma impresionante para seguir vivo en este combate. ¡Wow! Randy Orton está luchando contra tres familias en un ambiente caldeado, lleno de veneno, lleno de trampas. Bueno, Carlitos, ellos son como una unidad. No hables de que son tres, son una unidad. En la cartelera este era un combate de mano a mano, no de dos contra o de tres contra uno. Pero un momentito, un momentito, un poco de por favor. Tú no puedes hablar de perros sin hablar de los mordiscos. Eso va pegado. Si hablas de Rollins, hablas también de JTJ. Si hablas de Rollins quiere decir que hablas de trampas entonces. No, no, pero tú no tienes todo mal, Cabrera, ni porque estamos en WrestleMania. ¡Tengo un mapito! Todavía con vida Orton, buscando el remate final. Vemos a Rollins. Señoras y señores, no lo olvidemos. Piensen en los dos últimos años de WrestleMania, las cosas que este señor ha sido capaz de hacer. ¡Preparen sus cámaras! ¡Vengan sus videos! ¿Por qué no se agrapar? Mejor dicho, esto va a ser bueno. Dándole la espalda al objetivo. Esto va a ser suicida y súper espectacular. ¡Wow! Pero qué agilidad. Cayó de pie. Aleja el peligro. Viene con patada. Otra vez el abdomen. Giratoria. Surpresiva para Orton. Esa es la esquina. Se lanza. Buscando el peso. ¡Oh! ¡Oh! El RKO. La tremendo boca de Randy para Rollins. Vamos a irse a cubrirlo. Le engancha la pierna. Uno, dos. Y se impone. Se impone Randy Orton. Aquí está el ganador Randy Orton. Randy Orton. Señoras y señores, como siempre he dicho y siempre lo he escuchado de mí, hacen falta dos para bailar un buen tango. Por lo que le doy proas a Seth Rollins. Sin embargo, yo he visto RKO devastadores, históricos, únicos, maravillosos, legendarios de Randy Orton. Pero lo que acaba de hacer es, en este momento, con ese RKO, Carlos, es algo que nunca había visto. ¡Nunca! Sobre todo que si no lo hace en ese momento, hubiese sido su perdición porque ya estaba muy cerca de castigarlo con el pisotón contra la acera. Seth Rollins hubiese sido definitivo. Es exactamente eso. Yo creo que la suela del zapato de Rollins le logró tocar el cabezón a Randy Orton y de repente lo revierte todo en un segundo. ¡Dolos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!